Bueno, señores, pues aquí estamos afuera del Estadio Victoria todavía. Han pasado 40 minutos desde que acabó el partido entre Necaxa y Pumas. Necaxa gana 3 a 0 con goles de Alonso Escobosa, Rodrigo Aguirre y Alex Andejas. De penal este, el cuarto gol de este muchacho en el torneo. Y la gente, la gente sigue esperando, sigue esperando la salida de la gente de la Universidad Nacional. De Andes Lili, de Chicho Ramírez, de los jugadores. La verdad, están molestos. Es un puñado, no más de 20 personas las que están afuera del Estadio Victoria, junto al camión de los Pumas de la Universidad, insultando, gritando, pidiendo la renuncia del actual director técnico. También pasó durante el partido. Durante el partido, mucha gente estuvo, la afición universitaria, la rebel, o lo que intentaba hacer la rebel, que estuvo en una de las cabeceras junto a la fuente del Estadio Victoria, gritaba y cantaba y pedía la salida del patronato, de Jesús Ramírez, del presidente, del Lili y de los jugadores. No están nada a gusto con lo que pasa en el club universitario. Dos puntos de 15 posibles. Esta derrota, una goleada, misericordia de los rayos, no tuvieron piedad. Memo Vázquez le pegó a la casa que lo vio nacer, pero bueno, así se trata esto. Y la verdad es que no se ve por dónde pueda Pumas salir de esta crisis. Que ya la rasga desde el torneo pasado, ¿no? ¿Qué pasa con el Pumas subcampeón de aquel Guardián 2020 donde le pelearon la final a León? Ya no queda nada. La realidad es que las inversiones no han sido buenas. Los jugadores no han respondido. Lilini parece que se le salió el equipo de las manos. Y lamentada cantera, lamentada promoción de los jugadores universitarios. La verdad es que no funcionó mucho. Ya saliendo del camión de los Pumas, ya se va. Poco a poco los jugadores trataron de subir o van a subir al autobús para tratar de que ya la poca gente que queda aquí, son alrededor de 10, 15 personas, se están retirando. Ya no hay tanta expresión de malestar de parte de los aficionados Pumas. Que vinieron, que vinieron muchos de la capital a esta ciudad de Aguascalientes a tratar de alentar a ver el renacer de los Pumas. La verdad es que no, no, no pasó de esta manera. Fíjense viendo los videos, hay conferencias, hay entrevistas. Próximamente hablaremos de boxeo con Eduardo de la Mazón. Muchas, muchas cosas. Suscríbanse. En verdad, se la van a pasar bien. Hasta luego.